La riñúa desde aquí, desde Estados Unidos, le desea a todas las Madres Dominicanas un feliz día de las Madres. A ti, Madre Dominicana, por ser luchadora, emprendedora, Madre ejemplar, a toda en general, pero especialmente a la mía. A mi madre querida por traerme aquí a este mundo, Doña Ana Encarnación. Siempre he dicho que si vuelvo a nacer, necesito, quiero, deseo ser tu hija. Gracias por ser madre, gracias por ser abuela, gracias por ser mi amiga. Así que la riñúa y su equipo les desea un feliz día en el Día de las Madres.